o empeorar según tu creencia y no me refiero directamente a la religión porque las religiones enseñan cualquier cantidad de cosas y todas llegan al mismo punto, a la fe la religión es como esta carta hermanos de aquí no se sale esta carta rectangular la religión es cuadriculada porque siempre van a tener la razón según su doctrina pero según su enseñanza nos queda mucho que desear usted que ha ido a centros religiosos ya sean evangélicos adventistas, católicos o demás que ha ido a otros consultorios que ha ido a misas de sanación, de curación y no ha encontrado la solución a su problema que no ha encontrado la sanación a su enfermedad hoy mismo visíteme y consúlteme yo le daré la solución inmediata a todos sus problemas por vías espirituales yo curo, sano, ayudo, restauro a todas las personas que quieren salir adelante cuando los dardos del enemigo lleguen a usted diciendo, será que sí, será que no tome su teléfono y compruébelo con su llamada con una sola llamada que usted me haga yo le digo directamente cómo le puedo colaborar cómo le puedo ayudar y qué solución le puedo dar usted que no puede venir a mi oficina porque le queda muy lejos hago trabajos a larga distancia ¿para qué? para que usted encuentre la solución a su problema allá en el sitio de trabajo en el recinto donde esté y para que se dé cuenta que si hay esperanza para usted que podemos ser felices que vamos a lograr los éxitos la ayuda espiritual la felicidad, el amor y la normalidad en todos los aspectos usted fue creado para el éxito el triunfo, la prosperidad y no para el fracaso recuerde que usted es lo que Dios más ama que fue creado a imagen y semejanza del arquitecto del planeta que todo lo que usted haga visible positiva y favorablemente van a llegar directamente ks los el 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 el